Hoy es domingo 15 de noviembre de 2020, este es el día número 76 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Ayer se presentaron 178 fallecidos debido a la pandemia. Debemos de cuidarnos, dar tapabocas. Estamos esperando pues que en unas dos horas darán el informe sobre qué pasó hoy en toda Colombia en cuanto a la pandemia. Así está pues Siloé hoy, domingo 15 de noviembre de 2020. En el día número 76 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. 76 días de aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, en Cali, en la Comuna 20, en Siloé. Hoy domingo 15 de noviembre de 2020, así está la temperatura en la ciudad de Cali, con un calorcito todavía, calor picante, que amenaza o que avisa que va a llover en entrar las horas de la noche o la madrugada. Cuídense mucho, usen tapabocas para acortarle la velocidad a la pandemia. Siloé, desde el embalse del río Cañaralejo, en este día número 76 del aislamiento selectivo en Colombia, en el Valle del Cauca, pero especialmente aquí en Siloé. www.candkinskitilli.com Así está. Gracias.